Hola, me llamo Teresa y os voy a compartir mi opinión sobre un escritorio de esquina a cuatro estantes blanco de Alzon. En servicio de entrega fue rápido y llegó todo en perfecto estado. Para su montaje colocamos todas las tablas que venían alfabéticamente ordenadas. Como veis hay un manual todo bien explicado. El montaje duró unas dos horas aproximadamente. Fue fácil montarlo, aunque me ayudó mi marido. Necesité destornilladores y lo demás viene todo dentro. El material es madera lisa blanca de estilo moderno y de calidad. El montaje fue fácil y si es con compañía mucho mejor. Lo más positivo es que es entretenido y fácil de montar porque viene todo muy bien explicado. El escritorio de esquina a cuatro estantes blanco se puede montar como un escritorio con la librería en línea recta o un escritorio de esquina en forma de L. Recomiendo el escritorio para aquellos que busquen un lugar tranquilo en el que trabajar cómodamente y quieran calidad en su casa. La estantería es robusta y tiene la capacidad suficiente para guardar libros y optimizar el espacio.